Bienvenidos a la línea de la Concepción, os voy a presentar su estadio. El estadio municipal de la línea, hogar de la Real Balompe de Calinense, ubicado entre el Mar y el Peñón de Gibraltar. Un estadio que hoy acoge uno de los derbis más calientes del sur de España. El que juegan la Real Balompe de Calinense, la Balona y el Algeciras Club de Fútbol. Dos equipos muy parecidos. Y esa es la historia que hoy te vengo a contar. Son tan parecidos que fueron fundados el mismo año. Ambos han jugado en segunda división. Su tope en Copa del Rey es la misma ronda. Y hoy se vuelven a enfrentar, más de 100 años después, en una rivalidad centenaria. Que esta gente ha ido trasladando de generación en generación. Entonces yo quiero preguntarles cuántos años lleva su familia, pierde la balona y jugando un derbi como este. Mi padre, mi madre, mi hermano, mis tíos, todos somos vinculados a la Real Balompe de Calinense. Yo vengo desde Sevilla, me han convencido, no voy a venir, pero al final he venido porque es un partido muy importante y tengo ganas de disfrutar del ambiente. Mi tía, mi primo, mi pareja, su hija, mis hijos y la que viene ahora. Estamos literalmente en medio del trueno. Bueno, todos los ultras de la balona están aquí, acaban de llegar los ultras del Algeciras aquí. Lo más flipante es que toda la grada arriba están asomándose, esperando a ver qué pasa. Ambiente de derbi de verdad, es primera refef, nunca se han enfrentado en el juego profesional, pero la categoría de los derbis no lo marca la categoría deportiva. Yo particularmente, mi padre, mi padre desde que tenía prácticamente 20 años, nació en el 27, pues desde los años 40 ya sigue, él seguía a la balona. En el año 60 y tanto me trajo por primera vez al viejo estadio San Bernardo y a partir de ahí me inyectó ese veneno blanquinegro que yo, gracias a Dios, he conseguido intentárselo aquí al mismo. Balona y Algeciras se han enfrentado 80 veces en la historia. Esta es la número 81. Hasta la fecha, 29 victorias para uno, 29 victorias para otro. Partidos en segunda B, en tercera, en Copa del Rey y en Copa Federación. Hoy estrenan una nueva categoría, la primera refef, y el público vuelve por primera vez después de la pandemia. Y eso significa juego en las gradas. Bienvenidos al derbi del campo de Gibraltar. ¡Bien, bien, bien! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! Acabo de marcar Algeciras, está aquí en minutos, nada de partido con el Peñón de fondo. Aquí está toda la afición, animando el gol de las Algeciras 0-1 ¡Más caliente imposible, joder! De verdad, de verdad, vaya puta locura de derbi. O sea, ha merecido la pena totalmente cruzarse media España para venir aquí. Venimos corriendo asfixiados del segundo gol del Algeciras, que no nos lo esperábamos, y quería tranquilizarme un poco porque no hemos parado y hablar aquí con vosotros del estadio. Que como veis es muy antiguo, es muy viejo, y de eso se han cachondeado un poco con Wasa las redes del Algeciras esta semana. Han emitido un cartel online que decía Partido Internacional en el Sarajevo Stadium. Entonces, los afionados de la balona, también con mucha Wasa, han hecho esa pancarta que habéis visto de bienvenidos a Sarajevo. El tema es que la balona ya tiene un proyecto para de aquí dos, tres temporadas remodelar completamente el estadio y hacerlo nuevo. Y ahora os pregunto, ¿habéis visto muchos planos que ha grabado Alex de este estadio? Dejadme en comentarios a ver si os habéis fijado qué cosa que tienen todos los estadios del mundo le falta a este municipal. Siempre se dice aquello de que los derbis no se juegan, sino que se ganan. Y en verdad tiene un poco de sentido, porque son partidos tan tensos, tan intensos y tan sentidos que la clasificación deja de importar. De hecho, la balona venía con que si ganaba hoy este partido se ponía líder. Y el Algeciras en tres jornadas no había ganado todavía. Hoy, de momento, minuto 39, está revirtiendo la situación en... nada, una primera parte. Y es que el Algeciras viene, al menos desde la temporada pasada, de haber sido bastante superior, porque se quedó a 90 minutos de haber ascendido a segunda división. Mientras que la balona tuvo que ir a la segunda fase para ascender a primera refén. Y lo consiguió. Música 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 El Algeciras chico de fútbol está conquistando la línea, eso no hay duda, pero su trayectoria ha sido un poco más complicada que la balona. Es verdad que jugaron en el fútbol profesional hace mucho, mucho, mucho menos tiempo que la balona. La balona, la última vez que estuvo en segunda fue en el 55. El Algeciras fue en 2004, pero desde entonces experimentó una caída libre hasta la primera andaluza. Lo que tuvieron que escalar, primera andaluza, tercera, segunda vez, con varios ascensos y descensos, hasta colocarse otra vez en esta primera refén, al igual que la balona, que también tuvo que pasar por la tercera categoría para sentarse en el bronce del fútbol. Música Música ¿Sabéis que la balona tiene un internacional por Sierra Leona? ¿Que hay un jugador de Gambia como titular en el partido? Que, poroma, otro de los jugadores que está aquí calentando también es de Sierra Leona. No es casualidad. Nicola Radici, vicepresidente de la balona y exdirector deportivo del Atalanta durante muchos años, trabaja con el club precisamente en el fichaje y en el scouting de jugadores de ligas muy desconocidas, entre ellas, varias ligas de países africanos, para traer talento extranjero a la balona y explotarlo. Alasán Coroma, el internacional por Sierra Leona, es uno de los mejores jugadores de la balona, con diferencia, y ese talento se sigue exportando en una de las, bueno, operaciones o uniones más curiosas de esta primera RF Fútbol. Música Este estadio tiene otra curiosidad. Creo que es el único estadio, pues quizá del mundo, desde el que se ven tres países. España, al fondo, Marruecos, aquella fina línea de allí, por detrás, el Reino Unido con el Peñón de Gibraltar. Música Final del partido, final del Lerby, y resultado totalmente inesperado. Se puede ganar un derbi cuando nosotros vamos a un partido. Generalmente se empata, normalmente a cero, pero es que un 0-4, es que es una auténtica barbaridad. Qué contentos van a dormir todos estos, y noche para recapacitar de una balona, que eso sí, seguirá por delante de las que tiras en la tabla. Música Es muy importante porque cada vez que venimos aquí, y hacemos historia. Qué paliza nos hemos pegado, Alex. Qué paliza de viaje nos hemos pegado, entre la parada en Torre de Oximeno, y todo lo que hemos hecho aquí. Qué paliza nos hemos pegado, y te digo la verdad, me la volvería a pegar. Me la volvería a pegar. Porque yo no me esperaba esto. No me esperaba un derbi caliente, un derbi tenso, pero no me esperaba esto. No sabía que había tanto pique, tanta intensidad, y tanta rivalidad entre dos equipos, que al final solo están a 18 kilómetros de separación. Necesito y agradezco todos los comentarios que me dejáis, que me decís, ven a este derbi, conoce a este equipo, habla de esta rivalidad, porque sin vosotros, yo sería incapaz de encontrar todas estas joyas que hay en el fútbol español. Este es un gran derbi, desde hoy lo marco en rojo como uno de los mejores, y lo de la goleada ya es de locos. El Algeciras vuelve a respirar después de aquel playoff, y la balona, que aunque sigue delante de la clasificación, hoy ha perdido, creo que va a dejar un estadio y un proyecto de los que marcan época, por lo menos aquí en la línea, junto al Peñal de Gibraltar. Me lo he pasado de miedo en este derbi, y de verdad que gracias a todos. Solo os pido una cosa, si habéis llegado hasta aquí, dejad un like, porque es lo que más nos ayuda, y sobre todo suscribíos. Suscribíos, porque semana tras semana traemos vídeos como este. Gracias de corazón. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!